Hola amigos, estoy aquí en el centro histórico de esta ciudad maravillosa, la capital del estado de Michoacán, Morelia. Quizás es la ciudad que tiene la arquitectura colonial más grande en el país, que se conserva todavía. Y tenemos para ejemplo aquí la catedral, estilo barroco, con la cantera, una cosa característica en toda esta región. No sé si ya se la acabaron, pero es maravillosa. La vamos a caminar todo el día, pero antes hay que empezar a desayunar con un plato típico de aquí de Morelia, que son los chepos. ¿Ustedes gustan? Deliciosos. Bueno, la verdad, en Morelia se come muy bien. Hay muchísimos lugares en donde usted puede comer maravillosamente. Pero ahora estoy en la azotea del Hotel Juaninos. Este fue uno de los primeros hoteles en Morelia, se llamaba el Hotel Oseguera. Pero mucho antes fue el Palacio Episcopal. Claro, la gente protestaba porque era demasiada opulencia para el obispo. Y el obispo lo cedió, cedió el edificio a una orden, a la orden de los frailes de San Juan. Por eso se llama Juaninos. Por aquí pasaba el tren y los viajeros aquí se les recibía en este hotel que se llamaba Oseguera. Vayan a desayunar a todos lados en Morelia, pero aquí se los recomiendo. Los sentidos se llenan de emoción y satisfacción cuando vengo a Morelia. Las imágenes y el sonido no son suficientes para mostrarles lo rico que es estar aquí. De día, la ciudad se ve maravillosa. Y en las noches, en el Templo de San Francisco, hay un mapping donde la cantera recibe colores y movimiento en un espectáculo extraordinario. Amigos, cuando visiten Morelia y tengan ganas de un buen trago y una excelente comida, pregunten dónde queda Tata. Ahora estoy sentado aquí en un patio formidable. Este lugar se llama el Tata. Yo lo conocía hace tiempo ya porque me trajeron a probar los mezcales, que de verdad están deliciosos. Pero el asunto culinario es exclusivo. Este muchacho se llama Fermín Ambas. Así se llama el chef, el propietario. Y sí, se dice que se come delicioso. Vamos a ver si es cierto porque estoy filoso. ¿Qué tal, Demé? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal el otro taquito? Muy bien, Fermín. Acá te traigo otras dos entraditas. ¿Tú eres el chef? Así es. ¿Cómo te surgen las ideas? En realidad, la intención aquí es destacar a México, resaltar todo lo que tenemos en nuestro país. Entonces, vas a probar una combinación de sabores donde en todo están impresos los sabores locales, con productos de la región. Y bueno, si no hay en la región algo, que sea 100% mexicano. ¿De qué día está abierto? ¿Cuándo lo encontramos abierto aquí el Tata? Bueno, actualmente estamos abiertos de lunes a domingo, ¿no? En cierta temporada cerramos los días lunes únicamente. Pero de lunes a domingo a partir de la 1.30. Después a las 7.30 de la noche siempre van a encontrar la puerta cerrada, así que hay que tocar, ¿no? Como cuando llegas a casa de un amigo. Bienvenido a todo el mundo y bueno, a disfrutar de Tata. En fin de semana cerramos la cocina alrededor de la 1 de la mañana y después sigue la fiesta por lo menos hasta las 2. ¿Qué mezcla tan rara y tan deliciosa, eh? Ya nada más la pura presentación es digna de fotografía. Dices, me voy a comer eso, le hago una foto primero. Mmm, qué delicia. A veces siento que los días no son lo suficientemente largos cuando vengo a esta hermosa ciudad. Y aunque la visito muchísimo, no deja de sorprenderme. Ya quiero regresar.